Y vamos a hablar de Las Leonas, porque el seleccionado argentino de hockey femenino ganó la final de la Liga Mundial en el Estadio Mundialista Luciana Imar. Que fue condecorada, homenajeada, antes del comienzo del partido. La Argentina que ganó claramente ante Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que por primera vez en su historia, en este deporte, llegó a una final. De uno de los tres torneos más importantes, o cuatro, Juegos Olímpicos, Champions Trophy, Liga Mundial y Mundial. De esos cuatro torneos nunca había llegado a una final Nueva Zelanda. Los goles de Argentina. En el primer cuarto Argentina se ponía 1 a 0 arriba con gol de María José Granato. Después llegaba el gol de Pilar Campoy. El descuento de Eric Pan para Nueva Zelanda. Pero en el mejor momento de Nueva Zelanda iba a llegar este desborde de Delfino Averino. El centro, la aparición de Carla Dupuy y el 3 a 1 del equipo argentino. Un estadio con entradas agotadas. El mundialista Luciana Aymar. Este es un golazo por la jugada previa. Si bien es un córner corto, hay un lujo. Este es de Carla Rebecki para que Noel Barrio Nuevo arrastre la bocha y la ponga junto a un palo. Y Carla Rebecki, de gran partido, de gran final, le da el pase a Delfino Averino que rompe el arco a la arquera de Nueva Zelanda. Y concreta el 5 a 1 final con el cual la Argentina se iba a quedar con el primer lugar. Algo que parecía lejano cuando Argentina perdió dos partidos consecutivos. Ante Australia y ante China. Y tenía que cruzarse con el mejor equipo del momento que es Holanda. El campeón olímpico y el campeón del mundo.